Estamos con Anderson Gonzaga, jugador de Torrefuerte. Convirtió dos goles en el inicio del campeonato. Bueno, contento, ¿no? Contento por... Más allá de los goles, por el partido que hicimos, ¿no? Creo que correspondimos a lo que quería el profe, a lo que trabajamos todo ese tiempo. Entonces, muy contento por haber arrancado bien. Comienzan con pie derecho el campeonato. ¿Qué les decís al resto de tus compañeros? Bueno, hay que seguir así, ¿no? Bueno, el primer partido es muy importante por toda la ansiedad. Bueno, papá. Toda la ansiedad de arrancar bien. Y bueno, pero creo que superamos eso en la cancha. Tuvimos los primeros minutos volando, ¿no? Hicimos resultados ahí, creo que en 10 minutos. Entonces, bueno, seguir así. Estamos por un buen camino, pero sabemos que se empieza todavía. Tienen mucha hinchada. ¿Qué le decís a toda la gente que viene a apoyarlos, que lo va a ver en este video? Bueno, invitamos a toda la gente, ¿no? Que nos siga apoyando. Tenemos el objetivo, claro, que es salir campeón, a clasificar un nacional de vida. Y bueno, eso se va a dar mucho con el apoyo de la gente. Muchas gracias. Nosotros, en nombre de Fútbol Connect, te agradecemos por la entrevista y éxito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.